bueno os voy a enseñar hoy una cámara de estas de para el coche se llaman dash cam de calidad quad hd vale y vamos a ver qué tal que tal graba y vamos a ver si tiene porque estas cámaras lo interesante que tienen por lo menos aquí en españa ya que no hay tanto loco como por ahí en rusia que se tiran a los coches y los conductores la usan para para el tema del seguro para que vean que ha sido alguien que se ha tirado intencionadamente y tal pues aquí en españa la podemos usar mismamente para cuando nos da un porrazo en el coche tenemos el coche aparcado en garaje o un parking y nos da un porrazo en el coche pues automáticamente la cámara se pone a grabar y lo que hace es que puede digamos grabar a quien nos ha dado el golpe vale entonces voy a instalarla y os voy a contar un poquito si tiene esa función o no vale bueno esta cámara viene con un módulo gps vale que esto es un accesorio que venía detrás justamente aquí vale acoplado y esto lo que nos va a hacer es que nos va a marcar por la ruta por donde vamos con el coche vale luego también tiene otro accesorio que es este filtro v para el sol y demás bueno lo que va a hacer es que luego luego cuando lo pongamos vamos a ver cuál es el efecto pero va a evitar que la cámara coja los típicos rayos estos de sol que se refleja en la lente del objetivo y no se ve nada vale pues con eso evitamos esos tipos de rayos todos nos viene aquí un cable que esto no va a ser para no vale para la instalación para colocarlo o en el mechero del coche o en otro sitio que ahora veré dónde es porque veo que aquí no viene ningún adaptador de mechero del coche así que no sé si es porque va luego en otro sitio lo hará lo cuando lo empieza a montar ya os contaré vamos a ver qué más tiene la cajita bueno aquí veis este sí tiene el adaptador del coche vale este lo que no viene en la cajita con un cablecito usb a micro usb esto debe ser otro adaptador que es otro accesorio que podemos comprar para que en vez de que vaya al mechero pues vaya al sistema de alimentación por ahí que tenga el coche estos son pegatinas imagino para colocar la cámara en él en el parabrisas y esto es un manual de usuario vale aquí más tenemos otro cable citó de usb a micro usb más pegatinas son bridas para poner el cable por una zona donde no se vea en el coche y estos son unos soportes también con pegatinas vale así que nada me voy a poner a montarlo y vamos a ver qué tal queda bueno como veis he montado aquí la cámara simplemente le he quitado la pegatina a la al módulo gps que lleva y la he puesto en esa zona porque más arriba no puedo porque tengo la parte está vale y se vería negro entonces le ha puesto aquí y ahora ya si quiero manipular lo que sería el menú pues tengo que gira un poco retrovisor luego la cámara como veis la vamos a ir orientando de esta manera así vale ahora cuando ya me pongo aquí en la pantalla por ver un poco la inclinación que le voy a dar le he puesto el protector ese de uv y nada lo que voy a hacer es que voy a montar ahora el cable citó que lo tengo que conectar aquí arriba el módulo y lo voy a intentar pasar por todo lo que sería la la tapicería o la parte de aquí por una zona donde no se vea el cable le voy a intentar pasar por aquí por aquí un poquito luego por abajo vale hasta que me llegue a la zona de aquí donde tengo puesto este adaptador que bueno este no me venía el que me venía es este que tiene doble doble entrada usb de un amperio y lo conectaríamos ahí a la alimentación vale y Gracias por ver el video. Bueno, pues ya está pasado el cable, ¿vale? La verdad que ha quedado bastante bien, no se ve nada por el salpicadero ni por ningún sitio, ha quedado todo muy bien remetido por aquí, luego he dado la vuelta, por ahí y tal, y al final ha quedado, ahí veis como va por la parte de la derecha, y aquí ya se queda en la parte de aquí, donde está puesto el este, y la verdad que queda bastante bien, ¿vale? Pues ahí estáis viendo, voy a bajar un poquito ya que parece ser que me coge mucho de, ahí me coge un poco de capó, ¿vale? Yo creo que la posición es esa, ¿vale? La cámara está bien fija, no se mueve, ¿vale? Y bueno, vamos a ver un poquito el menú, ahora mismo está grabando, porque bueno, estará puesta para que se ponga a grabar conforme enciendes el coche. Ahora vemos que tenemos la cámara aquí puesta, tenemos la velocidad en millas, ahora la cambiaré, esto es porque tenemos el módulo GPS puesto, y nos va a medir la velocidad, para cuando también, imaginaros que tenemos un porrazo y le pasamos el video al seguro, va a ver el seguro a la velocidad a la que íbamos, ¿vale? Aquí tenemos la resolución, ahora mismo está puesto en 2K en 30 frames, arriba el tiempo de grabación, abajo la fecha y todo que lo tengo que poner bien. Y bueno, vamos a entrar en el menú y vamos a ver un poquito las cosas que tenemos. Le vamos a quitar el beep, no me gusta que suene el beep todo el rato, ¿vale? Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a empezar por el primero, la resolución, máxima resolución todavía tenemos un poquito más, sería 2.4K creo, ¿vale? No creo que llegue a 4K, esa resolución no es 4K, no me suena que sea 4K. Vale, tenemos 2K, luego tenemos, vamos bajando a Full HD 60 frames y ya bajando para un poquito menos. Vamos a ver el bitrate, eso no lo vamos a tocar, loop recording, esto es importante porque lo que va a hacer con el loop recording, es que la tarjeta que tenemos puesta va a ir grabando vídeos de 3 minutos, creo que tenemos hasta más, 5 y 10 minutos. Esto vamos a configurarlo para que grabéis vídeos de 5 minutos, cada 5 minutos corta ese clip y crea otro. ¿Qué pasa? Que cuando se nos tiene la memoria, pues lo que va a hacer es que va a empezar a sobreescribir sobre los vídeos más antiguos que ha grabado, ¿vale? Así que así es, en este sentido va a estar grabando todo el rato, todo el rato, ¿vale? Formatos de vídeo, bueno, MP4, perfecto. Vamos a seguir con la exposición, nada, esto es de gran angular tampoco. Parking mode interesante. ¿Qué tenemos aquí en el parking mode? Pues aquí lo que va a hacer es que va a detectar la detección de golpes y lo que va a hacer es que se va a poner a grabar. Esto es una de las cosas que más interesan de esta cámara, que es cuando detecte un movimiento se va a poner a grabar y va a hacer timelapse de un fotograma por segundo, de dos, como lo configuremos aquí. Cuando detecte que es del movimiento, detecta a lo mejor después de un minuto que ya no se mueve nada, pues para la grabación, ¿vale? Así que vamos a darle a activar. Luego tenemos el parking, el G-sensor, ¿vale? Aquí tenemos la sensibilidad, ya que, por ejemplo, imaginaos que os da un golpecito muy leve, pues no se pone a grabar. Que os da un golpecito un poquito ya más fuerte en medio, pues ya sí se pondría a grabar. Entonces le vamos a poner la sensibilidad media. Luego hacemos una prueba y le daremos un porracillo o moveremos un poco el coche para ver cómo funciona. Esto es el parking motion detection. Esto lo que hace es que detecta la cámara movimiento y se pone a grabar, ¿vale? Esto lo vamos a tener siempre en bajo porque imaginaros en un parking, la de gente y la de coches que van a pasar por delante y si se pone a grabar en cada momento, pues no lo veo bien, ¿vale? Esto quizás en algún sitio donde tengamos el coche solo, que sepamos que no pasa a nadie y queremos que, por ejemplo, lo activamos por si nos vienen a robar o lo que sea, pues lo podemos activar y así el que pase lo va a grabar la cámara. Tenemos el timelapse recording, ¿vale? Esto lo voy a apagar. El motion detection, ¿vale? Esto es lo que os he dicho antes, lo vamos a encender o apagar. En este caso lo voy a apagar. GPS, on, perfecto, ya está que tenemos el módulo. La unidad de la velocidad la vamos a poner en kilómetros por hora. El G-sensor lo vamos a poner en la sensibilidad media. La fecha y la hora que se quede puesta. La información del GPS, que ponga la velocidad, que ponga las coordenadas o que ponga todo. O sin nada, sin datos, pero vamos a poner que ponga todo. El salva pantallas al minuto que se ponga el salva pantallas. O si se nos olvida esto y no lo apagamos o lo que sea, pues se pone el salva pantallas, ¿vale? Aquí tenemos la fecha, la hora, el lenguaje solamente está en inglés, francés y chino. Ah, no, pues está en español. Anda, pues no lo había visto en opciones. Oh, perfecto. El bit que he quitado antes, el formato para darle formato a la tarjeta microSD. Y ya lo tenemos, ¿vale? Podemos también actualizar el firmware descargándonos el archivo a la microSD y actualizándolo así, ¿vale? Pero bueno, de momento lo tenemos así. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser unas pruebas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!